En toda la provincia estamos haciendo más de 60 puentes y estamos inaugurando este puente que no es un puente más. Era una necesidad para Río Cuarto porque es una entrada directa al centro de la ciudad y después se sigue y se atraviesa la ciudad para que los habitantes puedan circular con mayor comodidad, con mayor seguridad, también mayor rapidez. Gracias por ver el video.